Buenas noches licenciado Buenas noches Buenas noches José ¿Cómo estás Juan José? Bien, bien, gracias Excelente, buenas noches Alexandra Gusto saludarle nuevamente Igualmente, gracias Bueno, esperando que hayan disfrutado Sus vacaciones, ¿verdad? Cada quien a su propio estilo Muy cortitas, pero ni modo Sí, demasiado Y es que el detalle es que nos acostumbramos Y después ya no queremos regresar a lo normal ¿Verdad? Porque cuesta Jordán, Gaitán, buenas noches Buenas noches licenciado ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están las vacaciones? Pues así acaba de decir Juan José, cortitas Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a acostumbrarnos de nuevo Así toca, así toca Yo solo tuve sábado y domingo, así que Ah, aún fueron más cortos Lo importante es que aunque sea un día Ya el cuerpo lo necesita, ¿verdad? Correcto, de acuerdo Bien, la verdad que es un gusto nuevamente estar con todos Esperando, como siempre, la participación La colaboración Para que construyamos el propio aprendizaje ¿Verdad? Y que las dudas Las vayamos despejando Antes de que nos fuéramos a vacación Trabajábamos un contenido ¿Se acuerdan? Vamos a ver quién se recuerda los contenidos Que estuvimos trabajando antes de Salir a vacaciones ¿Quién se recuerda? Estábamos usando índice Coincidir Así es Índice Coincidir ¿Qué más utilizamos? Faltan dos más Dos funciones más Que estábamos utilizando Utilizábamos la función Concatenar, ¿verdad? E indirecto Se escucha bien el audio, ¿verdad? ¿No tenemos dificultad? Se escucha bien Bueno, bueno Bien, tal como ustedes lo mencionábamos Estábamos trabajando antes de salir De las vacaciones Un contenido que era La famosa funciones sanidadas Aquí tenemos unas tablas que diseñamos Bueno, decirles que para estas tablas Ocupamos una información Vamos a ver si la tenemos acá Aquí Entramos a algunas páginas Para buscar Los municipios de unos departamentos En este caso Trabajamos los municipios de la zona paracentral Que es La Paz, Cabañas Y San Vicente De ahí estuvimos Sacando esos datos Y luego hacer La hoja La hoja principal Con lo que es el formulario ¿Verdad? Uno de los primeros requisitos Es de que Si nosotros vamos a trabajar Las funciones concatenadas La función Funciones sanidadas Tenemos que utilizar las funciones Uno Tenemos que ir viendo Las sintaxis para cada uno Tenemos que ir viendo Cuál es la celda de búsqueda Cuál es la matriz Cuál es el valor Y sobre todo Tenemos que ir cerrando Cada paréntesis De acuerdo Para que al final No vayamos a tener Ninguna dificultad A la hora de Cerrar las anidaciones Para este caso Y es importante mencionarlo En cada una de las hojas De Excel En cada una de las hojas De Excel Como estamos concatenando Este dato Que vamos a ocupar acá En la parte principal Que es El formulario Que es esta parte Tomamos Dentro de la tabla Lo que vamos a buscar Es desde la D1 Hasta la K1 Que serían Nuestros títulos Y desde la A1 Hasta la K50 En este caso Tenía 401 registros Pero Trabajemos con pocos O con muchos El resultado va a ser igual ¿Verdad? Claro El archivo va a pesar más Pero Estuvimos trabajando Ese rango Entonces Si ustedes observan La Paz Tiene sus municipios ¿Verdad? Cabañas Tiene sus municipios También Y San Vicente Tiene su municipio Para la página principal Yo tomé Como punto De enlace Para poder llegar A cada tabla O a cada base de datos Primero Era la fecha ¿Verdad? La fecha Entonces acá Lo que hice es Ver los meses Que estaban en juego En este caso Yo tomé Un número de meses Seleccionado Desde un rango Y es bueno Mencionarlo Porque algunos dicen Bueno ¿Y cómo hacemos Para seleccionar Los meses? Y en este caso Si ustedes Logran observar Voy a seleccionar Acá Las validaciones Y tomé Justamente Vean Acá Me voy a ubicar Permítame Acá En la Validación Que hicimos Veamos la validación Que hicimos Para lo que se refiere A los departamentos Observen Tenemos la paz Y tenemos Justamente Ese rango Ese rango Del mes Del mes Que vamos a buscar Es el que tenemos Acá Seleccioné Un rango De meses Que corresponde De enero A diciembre ¿Verdad? De enero A diciembre En este caso Lo tomé así Podría haberlo Tomado al azar Y solo lo que iba a ir Cambiando aquí Es la separación De punto y coma Por haber Seleccionado De maneras alternas Los meses Pero Para este ejemplo En esta tabla Ortené desde enero A diciembre Así hicimos esto Nos fuimos A la A la A la hoja La paz Para poder Completar El dato El dato Que estábamos Hablando acá Por respecto Al año Lo que hacíamos Según Las tablas Que tenemos Tenemos 2020 18 19 17 21 22 Y de ahí Se repiten Entonces ¿Qué es lo que hacemos Para que no nos vaya A dificultar Hacer Una lista De validación Simple ¿Verdad? O manual Observen Ahí solo Incluimos Desde el primer Año Hasta el último Año Y separado Por el indicador En este caso Por la máquina Que está Española Es el punto y coma Y lo otro Que hicimos Que hicimos Y lo tomamos En cuenta Cuando hicimos Las validaciones Era tomar Los nombres De las hojas Aquí dice La paz La paz Punto y coma Cabañas San Vicente Unido Fíjense bien Creamos Entonces Lo que es El dato Para poder Tomar en cuenta Estas hojas Estas hojas Por eso es que En la A la hora De estar Utilizando Las funciones Anidadas Si ustedes Observan Por ejemplo Acá Vamos a ver Aquí Si ustedes Observan Aquí bien Hubiera aparecido La paz El signo De admiración Para cerrar Y luego La referencia Absoluta Que corresponde Al rango Que estoy tomando De La paz Estoy tomando Desde la D1 Hasta la K51 Entonces Este es el Punto de referencia Ahora ¿Cuáles son Los datos Que vamos a Utilizar Aquí en la En nuestra Tabla Primero Va a ser Una celda Indirecta Que vamos A concatenar Justamente Con El rango Generado Por el índice Que es Esta parte Por eso Es que Cuando yo Me voy Aquí Al índice Y elijo La matriz Observen Cuál es La matriz Que utiliza Entonces Hay que Tener cuidado A la hora De hacer Funciones Sanidad ¿Cuál Es el Número De fila? Es el Resto Que comprende Donde comienza Justamente Coincidir ¿Verdad? Si yo me voy A coincidir Y necesito Ver cuál Es la matriz Observe Coincidir Cuál es el Número de fila Me tira siempre Esta matriz Luego Nos vamos A la siguiente Que es el Coincidir Vemos que La matriz Utiliza siempre La misma matriz Y Y utiliza El valor De la fila ¿De acuerdo? Si nosotros Veamos el indirecto Cuál es el valor Que estamos buscando Que es el C6 Que va a corresponder Justamente A la referencia De ahí Pues Lo que hacemos Es copiarlas E ir cambiando Los números De Celdas ¿Verdad? Aquí sería En el caso C6 Pero ¿Qué es lo que estoy Buscando referencia? Y aquí Si ustedes Lo van a observar D6 Indirecto E6 F6 Sucesivamente De manera Que El primer Dato Que me interesa Que es este Con eso Hacemos el Indirecto ¿Verdad? Desde la D6 Que sería Esta parte De De 4 Perdón Que sería El departamento Que estamos buscando Aquí Hice un cambio Por eso De que En la clase anterior Hice un cambio Por eso Que me enteran Los datos Aquí Bien Entonces Vemos ahora esto Nos vamos a mayo Nos vamos a agosto Fíjense bien Aquí hemos cambiado Un rango Hay que verificar Que los rangos No van a ser los mismos Con los cambios Que hice Si yo cambio Una columna Si agrego Una columna Si elimino Una columna Entonces Hay que corregir La Línea De la De la función De sanidad En este caso Tomé junio El año 2022 Tomo 2018 2017 Y lo que hago Es concatenarla Lo que es el mes Justamente Con La A7 Que lo tenemos Acá Entonces Dándome ya La referencia Nos vamos Por ejemplo Aquí estamos En El movimiento Que se hizo En junio De 2017 En la tabla En la tabla De san vicente Entonces Aquí perfectamente Lo que yo puedo hacer Es utilizar Es utilizar Fórmulas Verdad En este caso O diseñar Una manera Para que me vaya Sombreando Igual El primer ejercicio Que hice Y que a la hora De seleccionar Esta referencia Se vaya a san vicente Y me marque Y me marque De un cierto color El dato Que estoy buscando Entonces Vemos que La referencia Es 42 Que corresponde A junio 2017 Ahora vamos a ver En san vicente Junio 2017 Tenemos esta parte Vamos a mover Esta información Tenemos junio 2022 Tenemos 2022 2019 Y tenemos Junio 2017 Vemos La referencia Que tenemos Acá ¿Verdad? Y es 42 Ahora vemos Acá Tenemos 42 Vemos Junio 2017 ¿Cuál fue El tipo? ¿Qué fue Lo que se dio Aquí en este caso? Este Este formulario Esta tabla Lo que hace Identificarme La referencia Con respecto Al tipo De movimiento Y esto se refiere A operaciones Puede ser Alquileres Puede ser Ventas Puede ser En caso De Oficina Puede ser Puede ser Un terreno Puede ser Una segunda planta Puede ser Una casa Entonces Quiere decir Que podemos Buscar esta Información Por medio De De esta Referencia Vamos de nuevo Vemos Venta ¿Quién fue? ¿De qué Municipio es? Aquí vemos Este cambio Y vamos a ver ¿Quién fue el Vendedor? Que fue Sofía Vamos a ver Si llegamos A junio Aquí tenemos Esta Lo que es Esta Este registro Verdad Que estamos Buscando Junio 2017 Referencia 42 Que se dio Una venta De oficina ¿Cuál fue El municipio? Guadalupe En este caso Me parece Que es el El precio Aparece La longitud Aparece La fecha De la venta Y aparece El vendedor Observen Ahí tenemos El precio De venta Los metros Que mide Esta oficina ¿Qué fue? Fue una venta Puedo ser Puedo ser Un alquiler Puede ser Lo que sea ¿No? Un terreno También En este caso El tipo de operación Venta Alquiler Entonces Completamos Este menú De esta forma ¿Cuáles son Las celdas Que operan Para que nosotros Manejemos La tabla Número uno Va a ser La D La D Cuatro Que es una Una referencia Absoluta ¿Cuál es el otro Dato que tiene Que ver acá? Tiene que ver La B7 ¿Verdad? La B7 Que tenemos acá Que va a ser La concatenación De estos dos datos Y Lo otro Que va a ser Es la referencia Del título En este caso De mis columnas Referencia Tipo Operación Etcétera Entonces Por eso es de que aquí Marcamos en la última Secuencia Desde la D1 Hasta la K1 ¿Verdad? Que es Desde la D1 En este caso Es la referencia Que me está tomando acá Miren D1 Hasta La K1 Entonces Tomamos este rango Desde la D1 Y la matriz principal Que llega Hasta la K50 Este es el ejercicio En el cual Agregamos un registro doble En el cual quedamos La última clase No sé si se recuerdan De este ejercicio ¿Lo recuerdan? Hola Jordán ¿Recuerda ese Eso que estuvimos haciendo? Alexandra Ya más o menos ¿Verdad? ¿Hola? No, no, no Es que tenía Amuteado el micrófono No se quitaba Perdón Pero sí Gracias Excelente Excelente Don Jaime Buenas noches ¿Cómo está Don Jaime? Buenas noches Bien Gracias a Dios Aquí Estoy Un poquito tarde Pero ya estamos aquí Excelente Eso es lo más importante Fernando María del Carmen Entre otros Buenas noches Ahí estamos Se recuerda Que ese fue El último contenido Que estuvimos trabajando Y yo considero De que A la hora Que ustedes Vayan a utilizar Un tipo De funciones Sanidadas Como este Es necesario Diseñar Un pequeño Un pequeño esquema O diagrama ¿Verdad? De cómo Van a querer Que vaya trabajando Los datos Según las tablas ¿Cuáles son Los campos De referencia Que van a tomar? ¿Cuáles son Los campos Que van a coincidir? ¿Cuáles van a ser Los campos Que El valor Que va a utilizar Como 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 indirecto Perdón Para que puedan Diseñar La tabla Yo me recuerdo Que Que alguien Me decía Perdón Vamos a terminar Esa Esa tabla Vamos a mandar El ejercicio Pero La verdad Que con tanto Y con poco tiempo Que se cuenta Así somos La mayoría A última hora Queremos hacer Lo que no hicimos En tanto tiempo Pues Pero lo importante Es que Que debemos de hacerlo ¿Verdad? Debemos de hacerlo Entonces acá Por eso Les 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 explicaba Que tomamos En cuenta La de La de Cuatro ¿Verdad? Primero Era la referencia Con la hoja La otra Que tomamos Era la B7 Que era el dato Que estamos Concatenando De la D2 Y la D3 Y el otro Dato Que utilizamos Es El de la Referencia Que es la La C6 Entonces Basándome Este punto ¿Verdad? Puedo utilizar Ya las Anidaciones E ir buscando Cada dato De mi hoja De Excel ¿Verdad? Entonces Ahí Espero Que Que más o menos Comprendamos Y cada uno De ustedes Según el trabajo Que Que tienen Pueden Perfectamente Diseñar Un ejercicio ¿Verdad? Bueno Ahora vamos Al contenido Que se refiere A la nueva Sección Trabajamos Ahora La sección 3 Me dicen Si está Bien Ven la Diapositiva Esa es la hoja Que ustedes Pudieron ver En En la Plataforma De 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 inglés Corporativo ¿Verdad? Permítame Nos fuimos Hasta acá Se fue La internet ¿Cuántos De ustedes Trabajaron Esta parte Ya de la De la Sección 3 ¿Quiénes La han Más o menos Comenzado A revisar Hola Yo ya hice La 3.1 3.1 Excelente Veamos Permítame Si Ok Aquí estamos Y estamos Hablando Justamente De De los Subtotales Los Subtotales Es otra De las Funciones Que por Su Mismo Nombre Lo Indica Es un Subtotal De Todo Una Table Es un Total De Una Base De Datos ¿Verdad? No importa Cuáles Fuesen Este Las Columnas El Comando Subtotal Lo que Hace Es que Nos Permite Crear Grupos Automáticamente Y Usar Funciones Hay Aproximadamente 11 Funciones Que utiliza Este Subtotal ¿Verdad? Podemos Encontrar Desde la 1 a la 11 Y así La Número 9 Suma La Número Eh Uno Me parece ser Que promedio Aparece Producto Aparece Max Etcétera Etcétera ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que hace El subtotal? Trabaja Por medio De Esquemas Con esquemas Utilizando El signo Menos O Utilizando El signo Más Para ir Ampliando Las esquemas O Eliminando Las esquemas Aquí Aparecen Los Pasos Para Crear Los Subtotales Así De manera Rápida Organiza La Información A partir De donde Va a Crear Usted Los Subtotales Seleccione La Columna A fila Donde Va a Crear Los Subtotales Luego En datos Aparece La Función Subtotal Aparece Un cuadro De diálogo Donde Vamos A A Indicar Para Cada Cambio En Dependiendo Del campo Que Elijamos Como Columna Donde Quiere Que Se Aplique El Subtotal Como Punto Número Cuatro Desplego Menú De Usar Función Haciendo Click En La Fecha Que Estará Junto A Esta Función Y Donde Vamos A A A Subtotal 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 El Espacio De Agregar Subtotal Selecciona La Columna Donde Quiere Que Le Aparezca Subtotal Mostrando Esta Figura Entre Deportes Y Ventas Estos Son Los Famosos Esquemas Y Estos Son Los Tres Botones O Las Tres Opciones Con Tiras A La Hora De Que Nosotros Creamos Los Subtotal Uno Es Un Total Global El Otro Es Un Total Dependiendo Lo Que Estamos Buscando Y El Otro Es Un Subtotal Partiendo De La Tabla Completa Que Tenemos Por Eso Que Mencionamos Lo Que Es El Objetivo Verdad Bienvenidos A La Sección 3 Análisis De Datos Y Automatización ¿Por qué Le llamamos Análisis De Datos Porque Aunque Lo Veamos Un Poquito No Muy Relevante El Hecho De Hacer Análisis Entre Funciones O Análisis De Contar De Sumar De Sacar Un Promedio De Sacar Una Deviación Estándar Sobre Una Población Sobre Tener Una Tabla De Manera Automatizada Para Depurar Los Datos Esto Permite Pues Generar Un Análisis De La Información Que Tenemos Contenido 3.1 Y El Objetivo Es que Ustedes Conozcan Cómo Usar El Comando Subtotal Que Es 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 De Las Herramientas Y Para Resumir Las Los Grandes Registros De Las Bases De Datos El Objetivo Es Que Ustedes Aprendan A Utilizar La Función Subtotal ¿Qué ¿Qué es lo Que Hace? Nos Devuelve Un Subtotal En Una Lista O Base De Datos Más Fácil Sacando Subtotales De Un Total Global Generándolo Por Medio De Grupos De Esquemas ¿Verdad? ¿Cuál Es la Sintaxis? Subtotales Donde Aparece El Número De Función Es Lo Que Yo Les Menciono Que Va A Estar Sub Igual Subtotales Paréntesis Función De La Uno A La Nueve O De La 101 A La 111 Que Es La Mima Función Y Utilizamos La Referencia Es Es decir ¿Qué Rango De Dato Vamos A Operar Ya Sea Con Una Suma Con Un Máximo Con Un Producto Y Con Qué Otra Referencia O Rango De Senda Podemos Hacer Aquí Estamos Lo Que Les Decía El Número Es De La Uno A La Once De Las Funciones O Puede Utilizar De La 101 A La 111 Que Especifica La Función Que Se Va A Utilizar Ahora Bien Ahí Tenemos Esto Aparece La Función Número De Funciones Que Incluyen La Fila Suculta Tenemos El Uno Cabal Promedio Número Dos Que Igual A 102 Contar Contará Máximo Producto La Deviación Estándar La Deviación Estándar Sobre La Población La Suma Las Variables Y Aquí Tenemos La Número Nueve Que Es La Más Común Verdad Que Es La Suma Hay Que Reconocer Las Observaciones Y Es Que En Este Caso Las Funciones Subtotales Pasan Por Alto Las Filas Que No Estén Incluidas En El Resultado De Los Filtros Y Aquí Nos Aparece Otro Componente Muy Importante Que Son Los Filtros El Objetivo De Los Filtros Es Que Nosotros Podemos Trabajar Las Tablas Pero Podemos Usarlo Filtración Según Las Columnas En Este Caso Yo Lo Tengo Por Género O Sexo Por Nombre De Cliente Aparecen Licenciado Dígame Estamos Viendo Donde Dice Bienvenido A La Sección 3 No Sé Si Eso Es Lo Que Quiere Compartir Permítame Veamos 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 Permítame Bien Esta última Parte La pudieron Observar Esta última Parte No En la portada De De La Presentación Nos Habíamos Quedado Permítame Esta Esta Hoy Si Verdad Ahorita Se han aportado Donde Dice Bienvenidos A la Sección 3 Análisis De Datos Estoy Utilizando Doble Monitor Vamos A ver Aquí Veamos Si les Aparece Las Observaciones Si Ahorita Si Ok Gracias Muy amable Entonces Solo Debemos De Recordar Esta Parte ¿Verdad? Pasa Por alto Las Filas Que No Estén Incluidas En Un Resultado De Un Filtro Bien Y Para ello Ahora Vamos A Lo Que Son Los Ejercicios Comenzamos Acá De Subtotal Bien Aquí Tenemos Estos Pequeños Datos Desde La A2 Hasta La A11 Y Aquí Hemos Utilizado Unos Datos Así De Forma Manuales Cuando Utilizamos El Subtotal ¿Verdad? El Subtotal Y Hacemos Esto Si Ustedes En la Presentación Que Teníamos Mencionamos De La 1 Hasta La 11 O Desde La 101 Que Es Lo Mismo De 1 Hasta La 111 ¿Verdad? Es Los Mismos Datos Vamos A Hacer De Caso En Este Caso Yo Necesito Sacar Un Promedio Ese Número 1 Significa Que Voy A Sacar Un Promedio Por Facilidad De Comprensión Y Sobre Los Datos Que Estamos Utilizando Vamos A Sacar Un Promedio Entre Esos Datos ¿Verdad? Y Si Ustedes Observan Tenemos El Promedio De 11 Que Es El Primer Elemento 12 A2 Y A3 Que 11 Esta Es Una De Las Formas Con Las Que Podemos Analizar Cómo Vamos A Ocupar La Sintaxis Observen Tenemos El Subtotal Hemos Hecho Acá Utilizando La Número 1 Que Es Un Promedio Entre Estas Dos Celdas Luego Acá Tenemos Otra Utilizamos En Este Caso La Número 9 La Número 9 Si Ustedes Pueden Observar Se Refiere A Suma Verdad Que Es Igual A Decir 109 9 Es Igual A Suma Tenemos Igual A 109 Vemos Es Igual A Aquí Estoy Tomando Todos Los Datos De La A2 Hasta La A11 Aquí Tenemos La Número 4 Que Es El Valor Máximo Verdad El Valor Máximo Que Tenemos Acá Veamos Aquí Aquí Tenemos La Número 4 Cuál Es Vamos A verlo Aquí Igual Subtotal Aquí Estoy Utilizando Un rango Diferente Por eso Ustedes Ven De que Aparece La Parte Subtotal Reducido Vamos A ver Subtotal Tenemos Acá Y Utilizamos Este Valor Punta y Coma Y Seleccionamos Los datos Verdad Que va a ser Desde La A2 Hasta La 11 Y Ahí Lo Tenemos Observe Es El Valor Máximo Y Verifiquemos Este Que Está Haciendo Una Suma Verdad Que Debería De Tirarnos También Como Un Valor Más Alto De Este Rango Pero Yo Estoy Seleccionando Este Rango No Estoy Sacando Este Dato Por eso De que Alguien Puede decir Pero Tengo 550 Sí Pero El Resultado El Valor Máximo De Los Datos Que Estamos Tomando Es De 199 Tenemos Esta Otra La Número 9 Y Sucesivamente En Esta Parte He Utilizado Nomás Los Conceptos ¿Verdad? El Bar P Que Significa Calcular Calcula La Varianza De Una Población Calcula La Varianza A Partir De Una Muestra Y La Depresión Que Calcula Depresión Están A Partir De Una Muestra Ahora Con Respecto A Eso Nos Vamos A Un Pequeño Ejercicio Fíjense Bien Aquí Tenemos El Subtotal O Subtotal Tenemos Una Tabla Que Comprende Sexo Meses Nombre Es Completo Departamento Salarios El Procentaje De Retención Cuando Alguien Saque Una Vivienda Tenemos Un Adelanto Y Tenemos Un Total De Descuento Y Un Salario Total Vamos A Ver En Este Caso Lo Que Yo Voy A Hacer Es Que Vamos A Hacer Una Pequeña Un Pequeño Subtotal De Este Rango Que Estoy Seleccionando Veamos No es Este Va Entonces Aquí Lo Tenemos Ahora Nos Vamos A Ir A Donde Pertenece Esta Herramienta Pertenece A Datos Y Pertenece A Las Herramientas De Esquema Aquí Tenemos Subtotales Entonces Aquí Para Cada Cambio En Sexo Yo Lo Voy A Dejar Así En Sexo Y Les Voy A Explicar Algo También Bueno El Salario Total Que Es Lo Que Quiero Sacar Bueno Voy A Sacar Cuál Va A Ser El Descuento Total De La Retención Sobre El Pago De Una Vivienda Sobre El Salario Entonces Aquí Me Aparece Si Vamos A Reemplazar Los Subtotales Si Nos Vamos A Saltar De Página Entre Grupos Ok Vamos A Hacer La Suma Y Aquí Aparece Lo Mismo Que Hemos Estado Viendo En En La Parte Manual Cuando Escribimos Igual Subtotal Vemos Número Suma 9 Cuenta Promedio Máximo Mínimo Producto Aquí Como lo Tenemos Una Pequeña Ventana De Diálogo No Observamos Cuáles Son Los Números Que Estamos Utilizando Si Ustedes Se Recuerdan Cuál Fue El Número Uno Hola Promedio Promedio Así Es Ese Fue El Número Uno Promedios Ahora Bien Seleccionamos Ahora El Sexo Vamos a Seleccionar Sumas Y le damos Aceptar Ahora Si vemos Esta Parte Que Tenemos Acá Miren Lo Que Nos Está Apareciendo Los Subtotales En Esta Parte Tenemos Reducimos Los Esquemas Si Y Y lo Tenemos De Esta Manera Vamos a Ver Cómo Quedó Mi Tata Solo Para Manera De Ejemplo Estoy Primero Veamos En la Primera En la Primera Sección Sección Tenemos Tres Datos Que Nos Está Arrojando Cuál Es La Segunda Que Es Esta Y Cuál Es La Tercera Que Es La Parte Global Esto Es Por La Manera En Que Nos Hemos Ubicado Que Sacamos Acá El Subtotal Observen Sacamos El Subtotal Luego Que Sacamos Acá También Sacamos El Subtotal Y El Total Ahora ¿Por qué Aquí No 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 Comprendemos Que Estamos Haciendo Porque Lo Sacamos Así De Una Manera Desordenada De Nuestra Estable Vamos A ver Total Aquí Quitamos Todo Y Deshacemos Ahora ¿Qué Es Lo Que Podemos Hacer Puedo Puedo Elegir Yo Los Meses Y Puedo Sacar Lo Que Es Un Subtotal Observe Lo Estoy Sacando Solo De Meses Y Aquí Solo De Meses Y Aquí La Suma No Me Sirven Estos Datos Necesito Esta Tabla Pero Ahora Quiero Hacerlo Diferente Bueno Antes De Hacerlo Decirles De Que Podemos Utilizar Al Mismo Tiempo La Herramienta Que Es Ordenar Si La Herramienta Que Es Ordenar Si Nosotros Queremos Analizar Esta Tabla Veamos Si Lo Quiero Ordenar Por Sexo Lo Quiero Ordenar Por Meses O Lo Quiero Ordenar Por Departamentos Así Al Estilo De Fil Lo Vamos A Ordenar Por Sexo Verdad Y Lo Tenemos Ahí Observe Están Ordenado Ahora Vengo Y Quiero Sacar Los Subtotales Vamos A Ver Cómo Nos Lo Va Mostrar Y Por Eso El Nombre De La Sección Verdad Veamos Ahora Nos Vamos A Datos Vamos Esquemas Seleccionamos Subtotal Bien 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 Lo Tenemos Va Ser Por Sexo Le Vamos A Aceptar Y Observen Lo Que Tenemos Acá Vamos A Arrastrar Esto Aquí Permítanme No Vemos Los Tif Ok 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 Lo Tenemos Si Ustedes Logran Observar Ahora Si Podemos Sacar Un Subtotal De Un Total Por Ejemplo Estamos Sacando Subtotal Femenino Cuantos Elementos Tenemos Alrededor De 28 Registros Bien 28 Registros Tenemos 11 Registros Que Corresponden A Sexo Femenino Y Tenemos El Resto Para 28 Que Corresponden Al Sexo Masculino Entonces Acá Tenemos Cuál Es Subtotal Observa Acá De La Operación Suma En El Caso De Género Masculino Y Nos Vamos Acá A Sacar El Subtotal De Género Femenino Y Aquí Lo Tenemos Vamos Ahí Que Es Una Suma Y Ahora En Este Momento A Mi Se Me Hace Más Fácil Hacer Un Análisis De Los Datos Observen Lo Hemos Ordenado Según El Sexo Ok Antes De Continuar Comprendemos Esa Esa Parte Ahora Veamos Esto La Número Uno Tengo F2 Activado Número Uno En La Número Uno Nos Muestra El Total General En La Número Dos Nos Muestra El Subtotal Tanto Femenino Como Masculino La Número Tres Que Es El El Grueso De Todos Los Datos ¿Verdad? La Distribución De Nuestra Tabla Por Sexo Y aquí Pues Tenemos Lo Que Son La Vista De Esquemas Ok Tenemos Alguna Pregunta Hasta El Momento Se Le Podría Agregar Otro Esquema Para Ver El Subtotal De Departamento Ok Vamos A Entonces Hacer Otro Subtotal ¿Verdad? Vamos A Fíjense Bien Como Tenemos Los Subtotales Ya Tenemos Uno En Este Caso Lo Hemos Hecho De Una Manera Vamos A Ver Ahora Subtotal Lo Tenemos Por Medio De Sexo Lo Podemos Elegir En Este Caso Por Medio De Departamentos ¿Verdad? Por Medio De Departamentos Acuérdense Que Si Yo Utilizo Filtros De Igual Manera O Lo Hago Por Sexo O Lo Hago Por Departamento Entonces Vamos A Seleccionar Ahora Los Salarios Por Respecto A Los Departamentos Vaya Observemos Acá Tenemos Vamos A Mirarnos A La Esquera Tenemos El Dato Miren Masculino Femenino Y Todavía Lo Tenemos Como Lo Ordenamos Se Fijaron ¿Verdad? Esta Ordenación Lo hicimos Al Hicimos Principio Tenemos Aquí Un Ordenar Pero Ahora No lo Vamos A Ordenar Por Sexo Sino Que Lo Vamos A Ordenar Por Departamento Bueno Quitamos Los Subtotales Vamos A Ver Ahora Veamos Cabañas Cabañas Ya Lo Tenemos Lo Hemos Primero Ordenado Y Ahora Vamos A Agregar Lo Que Es El Subtotal Hoy Si Tenemos Departamentos Y Salario Vamos A Tirar A La Izquierda Bien Ahí Los Tenemos Observe Los Tenemos Ordenados O Desordenados Los Tenemos Ordenados ¿Verdad? Cabañas Tenemos El Total Para Cabañas Que Corresponden A Tres Salarios De Jesús De León Cristopher Guerrero Y Armando Riasco Este Es El Subtotal De Salario De Chalatenango ¿Cuánto Tenemos? Solo Tenemos Un Subtotal De Cuscatlán Tenemos Dos Subtotales Que De Luis Manolo Y Andrés Pérez Aquí Tenemos El Total Subtotal De La Libertad Tenemos A Tres Clientes Perdón Tenemos Antonio Alemán René Cerón José Palacio Tenemos Del Departamento La Paz Que Tenemos También María Alvarado Cecilia Granado Fermín Rivera Así De Manera Sucesiva De La Unión ¿Cuántos Tenemos? Uno De Morazán ¿Cuántos Tenemos? Tres De San Miguel Tenemos A Dos De San Salvador Tenemos A Dos San Vicente Dos Santa Ana Tenemos Alfonso Rivera Jesús Rivera De Sonsonates Tenemos Dos También Carla Roque Y Tenemos Aquí Observe En Este Caso El error Ha sido De agregarle M Aquí Y no F ¿De acuerdo? Él nos va a hacer No importa El error De dedo Que nosotros Podamos Tener Y De Absoluta Tenemos A Vinci Rodríguez Y Fidel Castro Aquí Tenemos Los Subtotales De Cada Uno Y Tenemos El Total Global Ahora Lo que Hacemos Esta Es Una Manera De Analizar Los Datos Simplemente Venimos Y De Los Subtotales Podemos Quitar Los Subesquemas Y Ahí Tenemos Nuestra Tabla Miren ¿Pudimos Comprender Ese Ejercicio? Hola Sí Sí Licenciado Bien Ahí Hemos Hemos Hecho Lo que Es Estas Subtotales Basados Seleccionamos Ya ordenamos Sexos Ordenamos Meses Completos Y Todo Aquí La otra Parte Que Pueden Hacer Es Simplemente Hacer Lo famoso Filtro Ver Ver Si Nos Va a Desplegar Lo que Son Los Subtotales Aquí Lo elegimos Por Salario Por Descuentos ¿Verdad? Y le damos Aceptar Como ya Hicimos Una Ordenación ¿Verdad? Hemos Ordenado Por Cabaño Pero Aquí También Podemos Hacerlo Por Por Meses Observen Podemos Hacer Una Búsqueda Simple Podemos Hacer Una Búsqueda Simple Seleccionamos Enero ¿Quiénes Son Los Que Pertenecen En Enero? Tenemos El Total General No Sé Si Ustedes Logran Observar Pero Aquí Ya Estamos Hablando De Total General Utilizando Los Famosos Filtros Por Departamento Tenemos Los Tres Departamentos Elegimos San Salvador San Vicente Aquí Los Tenemos Mientras Eliminamos Los Filtros Podemos Sacar Los Subtotales Para Cada Uno De Que Otra Manera Podemos Hacerlo Podemos Hacerlo Por Meses También Ahí Lo Tenemos El Total General Observen 1200 789 1989 Ya Lo Hicimos Por Meses En Este Caso ¿Cuál Es El Filtro Principal Que Hemos Hecho? Si Lo Hicimos Por Departamento Fíjense Subtotales Subtotales Y El Total General De Nuestra Tapa Tenemos Alguna Pregunta Para Que Pasemos Al Otro Ejemplo Bueno Hay Hay Algo Importante También En Esto Que Podemos Hacer Las Operaciones Bueno Esto En La Clase Anterior Lo Vimos Que Era Que Almacenamos Hacíamos Hacíamos Bien Lo Hacíamos Aquí Por Medio De La Selección ¿Verdad? Yo Por Ejemplo Aquí Tengo Unos Rangos De Celda Y Puedo Hacer Las Operaciones Por Ejemplo Aquí ¿Cuál Es El Total Descuento? Bueno Tenemos El Total Descuento Hola Y Este ¿Qué Clase De Lecho? Ahora No Sé Vamos A sacar El Total De Descuentos Y Solamente Podemos Tomar En Este Caso Los Rangos Que Ya Están Almacenados ¿Verdad? Es El El Del Fondo ¿Verdad? Más Tenemos El Otro Que Es El Adelanto Y Veamos Si Nos Lo Da Ok ¿Cuánto Sacamos De Adelanto? 23 Dólares Y Veamos Que Sucede Con Esta Fórmula ¿Qué Es Lo Que Hicimos Acá? Vamos A ver Si Estamos Haciendo Bien Acá Lo Hacemos De Esta Manera O Igual Solo Seleccionamos Las Celdas Que Queremos Operar Si No Lo Ocupamos Por Rango Parece Que Hemos Seleccionado Los Títulos También ¿Verdad? Y Aquí Solo Empleamos La Fórmula Una Referencia Relativa Y Luego Podemos Sacar Los Total De Hecho También Pueden Hacerlo De Manera Individual ¿Verdad? Seleccionando Lo Que Son Los Rangos Por Ejemplo Aquí El Sub Total Vamos A Sacar El Máximo Y Aquí Agregamos El Punto Y Coma El Máximo De Este Rango Vamos A Ver Permítanme Aquí Lo Tenemos Y Aquí Solo Cerramos El Paréntesis Y Vemos Ahora Cuál Es El Dato Que Nos Va A Sacar Me Está Diciendo Que El Valor Máximo Que Tenemos Entre Los Salarios Es De 4 543 ¿Verdad? De Esa Manera Podemos Ir Sacando Las Otras Funciones ¿Cuántas Funciones Podemos Utilizar Con Subtotales? ¿Cuántas Funciones? 11 11 Funciones Así es Y Si no La Utilizamos De La 1 A 9 De La 1 A 11 ¿Cuáles Podemos Utilizar? ¿Cuáles De La 101 A 111 Así es De La 101 A 111 Y Luego Pues Volvemos A Esto Las Tres Formas En Que Podamos Verlo ¿Verdad? En La Número 1 Vemos El Total General En La 2 Utilizamos Si Hemos Ubicado Filtros Observe O No Y La Número 3 Es Toda La Parte Global Estos Mimos Esquemas Son Lo Que Utilizan Las Tablas Dinámicas También Borramos Los Esquemas Permita Vamos A ver Si Borramos Esquemas Aparece Que Hicimos También Otra Parte Que Es Esto Los Totales Seleccionamos Vamos A ver Si Tenemos Aquí Y van A ver El error Que Aparece Era El Dato Que Habíamos Seleccionado Y Estaba Dentro De Un Rango Bien Ya Elegimos Por Departamentos Elegimos Por Salarios Elegimos Pero Solo Vamos A ver De repente Aquí Hay Personas Que No Por Ejemplo Hay Personas Que No Están Pagando Por Ejemplo Un Registro De Vivienda En Este Caso Aquí Los Tenemos A Todos Pero Puede Ser De Que Alguien No Este Pagando Y Si No Está Pagando Me Va A Cero Ustedes Observan Teníamos Veintiocho Elementos Y Eliminamos Dos Vamos A ver Ahí Estamos Tenemos Veintiséis Elementos Cuántos Son Los Que Están Pagando Su Vivienda Cuántos Son Los Que Hicieron Adelanto Salarial Y Ahí Podemos Ir Completando Una Planilla Para Luego Ir Analizando Los Datos De La Planilla Y Sacando Un Resumen De Lo Que Nosotros Querramos Hacer Basado A Las Nueve Funciones De Subtotales Luego Tenemos Este Ejercicio Este Ejercicio Un Poco Más Simple Acuérdense Que Aquí No Importa La Cantidad De Datos Sino La Manera En Que Vamos A Utilizar La Función Bueno Dígame Cómo Queremos Ordenar Nuestra Tabla Qué Queremos Analizar Tenemos El Mes El Cliente Producto Precios Cantidades Y Totales Qué Queremos Hacer Voluntarios Vamos Vamos Ver Qué Más Qué Más Tenemos Ibis Nerio Juan José Y Alexandra María del Carmen Ronald Rosa Torres O Ricardo López Vamos a Ver Quién Quiere Colaborar En Este Ejercicio Ahora Yo voy Hacer El Ejercicio De Las Instrucciones Que Ustedes Van A Ir Dando Dígan Hola Según Los Que Podríamos Hacer Un Soprotal Basado En El Mes Porque Los Demás Valores No Se Repiten Del Producto Por Ejemplo No Se Repite Los Datos Solo Del Mes Así Es Dígame Alexander Ahí Podríamos Ver Como Por Ejemplo Tal Ves Cantidades Y Precios Por Por Mes Que Podría Sacar El El Total De Uno Una Suma Por Ejemplo Total De Suma Del Precio Basado En El Mes Así Es Dice Que Al menos Con el Ejemplo Que Subieron En La Plataforma Lo Hice De Una Forma Distinto Creé Una Tabla Le Agregue Los Como Se Llam Los Cementos De Los Segmentos De Datos Y Puse Una Fórmula De Subtotal En Una Celda Con La Suma Por Ejemplo Podría Ser Podría Ser Este Seleccionar Toda La Tama Por Ejemplo Así Es Como Dice Alexander Podemos Hacer Una Suma De Subtotales Tomando Un Cemento Por Ejemplo Esta Parte Y No Necesariamente Sacándola Acá Basado A Precios También Ok Vamos A ver Cuáles serían Las Instrucciones Cuántos O quiénes Más De Ustedes Revisaron El Ejercicio De La Plataforma Cuántos Más De Ustedes Han Revisado La Plataforma Hagamos El Ejercicio Vamos A ver Díganme Las Instrucciones Solo Que La Coluna F Está Blanco Entonces Habría Que Multiplicar El Precio Por La Cantidad Así Es Vamos A Hacerlo Para Poderla Utilizar ¿Verdad? Bien Ahí Lo Tenemos ¿Verdad? Ahí Lo Tenemos Y Solo Vamos A Copiar Aquí Bien Aquí Lo Que Vamos A Hacer Como Dice Alexander Pueden Hacerlo También Por Bloques De Selecciones ¿Verdad? Bueno Ahí Lo Tenemos Observe Esto Solo Copiamos Ahí Lo Tenemos Ahí Tenemos Ahora Esta Tabla Completada Hagámoslo Aquí Deme Las Instrucciones Ahora Sería De Este Seleccione Toda La Tabla Ok De Insertar Y Ahora Inceptar Sementación De Datos Selecciona El Mes Y Seleccionamos El Último No Solo El Mes Y Ahora Por Ejemplo En La Celda Por Ejemplo A No Bueno Lo Podemos Hacer En La F En La F 3 Subtotal Igual Subtotal 9 Ok 9 Punto y Como Punto y Coma Seleccionar El rango De Dato ¿Cuál Rango De Dato Vamos a Seleccionar Desde La F 5 Hasta La 14 5 Hasta La 14 Sele Enter Y Ahora Solo Filtra El Mes Por Ejemplo Así Es La Diferencia Que hace Esto Es Similar Trabajaron Ustedes En Los Gráficos Dinámicos Hola ¿Cuántos De Ustedes Trabajaron Los Gráficos Dinámicos Con Segmentaciones Trabajaron Las Segmentaciones De Los Gráficos Dinámicos ¿Verdad? Bien Entonces Lo Que hace La Segmentación Es Similar Al Filtro Por Medio De Los Filtros Hacemos Esto ¿Verdad? Así Es Pero Igual Es Una Es Una Experiencia Más Para Para Los Demás Eh No Sé Si A Algunos Les Quedó Claro Qué Fue Lo Que Hicieron Lo Que Hicimos Según Las Instrucciones De Alexander Elegimos La Tabla ¿De Acuerdo? Bueno Hicimos La Suma De Los Totales Después ¿Qué Fue Lo Que Hicimos? Vamos A Ver Creamos Una Segmentación De Un Rango ¿Verdad? Que Era De Meses Y Luego Nos Fuimos Hacer La Autosuma Seleccionando La Tabla Y Esta Es Una De Las Primeras Partes Que Hace A la Hora De Hacer Las Tablas Si Yo Trabajo Por Ejemplo Este Ejercicio De Esta Manera Y Utilizo La Inserción De Las Tablas Se Me Hace Bien Difícil Después Utilizar Los Filtros O De Alguna Manera Trabajar Lo Que Son Las Los Esquemas Por El De Seleccionado Por Por Medio De De La Tabla Pero Si Las Cementaciones Si La Podemos Hacer De Esta Forma Ok Comprendieron Este Ejercicio Los Demás Bueno Algo Algo Importante Que Decía Alexander Bueno Si Yo Tengo Mi Tabla Y No Tengo Ningún Dato Al Cual Voy A Analizar Es Inútil Crear Por Ejemplo Estos Subtotales O Una Tabla Dinámica La Tabla Dinámica Si Bien Hace Cálculos Con Números De Igual Mane Este Tipo De Ejercicio Pero Tenemos Que Analizar Datos Datos Numéricos No Datos Simplemente Alfabéticos Y Por Eso Es De Que Decía Alexander La Manera En Que Hizo Este Ejercicio Según El que Aparecía También En En Lo que Es La Plataforma Comprendieron Todos Los Ejercicios Hola Si Les Entonces Hemos Trabajado La Parte Subtotales Contenido 3.1 Y El Objetivo Era De Que Ustedes Conozcan Y Apliquen Los Subtotales Y Las Funciones De Subtotales Excel Lo que Tiene Que Es Bastante Amplio Podemos Sacar Resultados De Muchas Maneras Ahora Conocerlas Es Algo Muy Importante Interesante Para Muchos Y Pues Vale A la Participación De Ustedes También Terminamos Este Contenido Para Vernos Hasta El Día De Mañana De Acuerdo Gracias Licenciado Buenas Noches Ok Buenas Noches A Todos Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches Buenas